en la apertura de este duelo swing de carter en la antesala conecta marmolejos buena pelota que va a picar entre izquierdo y central esto va a traer a cano con la de la quiniela y marmolejos se está estacionando la intermedio 34 en limpias admitidas conecta días por el jardín central puede haber tiempo la toma leo germán pisa y corre viene a toda velocidad marmolejos y ya notó la segunda para el méxico una gran labor la que está tejiendo brux hall cuando acá le conectan pronto y lejos además cañonazo de adames que se fue de aire la ingrata desapareció y adames produce la primera carrera de la serie para los pericos cuadrangular que coloca ahora el score dos a una uno y dos patazo atrasado fervor y va a notar maseica la tercera y cano va a ir a tercera y es otro doblete para marmolejos marmolejos de 2-2 designado de los diablos par de dobles para marmolejos noche de dos carreras producidas pero cárter y ortiz no han hecho daño y mientras comentamos esto allá vele a pumbazo por todo jardín central y esa pelota se marchó con ronda el gigante chris carter atazo elevado de lewin díaz hay espacio a ver quién la pide el tercer avance estanque we el bollete le tira el primer envío y ya lo dominaron le va a salir la estrategia gastelo uno y dos para barreto con él un doble play tiene que ser una rola bien fuerte porque tiene gran velocidad pero no hay necesidad control sobre todo pero se fue sin decisión aquí el batazo elevado muy alto en terreno bueno hace el ajuste abarica se fue de cacería guzmán y ya se poncho para el tercera le tiró tarde hornelas ya un elevado bien ubicado de dani ortiz lanzamiento esquema de afuera uno y dos viene para humble quita velocidad abanica maceica ahora si fue engañado por completo a primera fuera lo prendió en un movimiento relampagante inolvidable ahí en el fraynano swing y se cumplió el adagio ya la lluvia llegando al paraíso de los diablos están determinando que el juego queda suspendido oro sol y los diablos lo lograron ganar y ya las intenciones cambian rola por el campo corto de gamboa a canoa díaz doble play en que momento llega el mejor amigo de los lanzadores dos outs a precio de un piche el trueno por la intermedia ahí esta roby cano conecta con lewin díaz y se acabo se escucha la campanada del out 27 ganaron los diablos y están tomando ventaja en la serie dos victorias a cero se van a puebla con la gran ventaja victoria para brux hall derrota para gabriel y noa pierdo cero bueno yo te diablo